Con el correr de las horas persisten las dudas de qué fue lo que originó el ciberataque que afectó a 179 países días atrás. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. Un verdadero cataclismo virtual. Así califican los expertos el enorme ciberataque que en los últimos días afectó a 230.000 sistemas informáticos en 179 países, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad estadounidense. El virus, conocido como WannaCry, no discriminó entre organismos públicos ni privados, atacando tanto a Telefónica en España, al sistema de salud británico, como al Ministerio del Interior ruso, dejando en claro que en materia de seguridad informática a nivel global, nada es previsible. Para concretar el ciberataque, los perpetradores utilizaron un método conocido como External Blue, que aprovecha una vulnerabilidad de Windows, el sistema operativo de Microsoft, que, si bien ya cuenta con su respectivo parche, no pudo ser instalado a tiempo por millones de usuarios que no recibieron advertencias. ¿Cómo actúa el virus? Es de una variedad conocida como Ransomware, es decir, un software que pide un rescate. Al infectar un equipo, el Ransomware, encripta y bloquea el acceso a los archivos de la computadora atacada, a los que solo se podrá volver a acceder si se pide un rescate, pudiendo afectar al resto de las máquinas en la misma red. En el caso de WannaCry, se exigían 300 dólares en la moneda digital Bitcoin a cambio de la clave para desencriptarlos. El virus fue frenado parcialmente gracias al talero de Marcus Hutchins, un joven británico quien a través de la compra de un dominio oculto, encontró sorpresivamente una falla en el código malicioso, logrando terminar con su expansión. Sin certezas en torno a la identidad de los ciberdelincuentes, las especulaciones son muchas. Muchos expertos creen que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, fue quien desarrolló las herramientas usadas en el ataque. Una opinión compartida por Edward Snowden, el ex analista de la CIA asilado en Rusia, quien sostiene que la NSA es la responsable de lo ocurrido, ya que, si hubiera informado a tiempo sobre la vulnerabilidad del programa, el ataque global se podría haber evitado. En un comunicado oficial, la empresa Microsoft confirmó el argumento de Snowden, admitiendo que WannaCry se aprovechó del fallo desarrollado por la NSA, cuyo robo fue comunicado por el organismo a principios de año. El ataque ofrece otro ejemplo sobre por qué el almacenamiento de vulnerabilidades por parte de los gobiernos es un problema, cuestionan desde Microsoft, haciendo referencia además al Volt 7, la serie de documentos sobre las capacidades de espionaje y control informático de la CIA, reveladas en marzo de 2017 por Wikileaks. Por otro lado, empresas de seguridad y servicios de inteligencia de varios países sospechan que el ataque se originó en Corea del Norte. Una teoría compartida por Google, Simantec y la compañía rusa Kaspersky, ya que los códigos utilizados y los rastros dejados por el ransomware son similares al virus infiltrado en 2014 en los estudios Sony Pictures. Pyongyang también habría estado detrás de los ciberataques contra el Banco Central de Bangladesh en 2016 y a entidades financieras polacas en febrero de este año. En tanto, el diario británico The Guardian sospecha de Lazarus, un grupo de hackers radicado en Corea del Norte. The New York Times coincide en que algunos de los códigos de WannaCry son similares a los utilizados en el pasado en ciberataques norcoreanos. Aunque esto no constituye una prueba definitiva, ya que piratas informáticos de otros países podrían haber imitado el método. Una guerra subterránea está en curso y podría paralizar a un mundo cada vez más hiperconectado. Nos entusiasmamos con Polis y queremos bailar, pero no. Vamos a analizar lo que estábamos viendo recién en el informe y para eso estamos con un experto, con Ariel Torres, editor de informática del diario La Nación, además de autor de algunos de los manuscritos de la sección manuscrita del diario La Nación, cuando ahí ejerces la literatura. ¿Es posible que se apague todo, Ariel? ¿Que se apague qué? Todo el mundo informático, todas las computadoras, todos los sistemas. Internet es vulnerable, Internet tiene puntos vulnerables, es medio complicado explicar, pero básicamente cuando vos entras en www.lanacion.com.ar no estás entrando en esto, porque las computadoras solamente entienden números. Así que hay todo un sistema que tiene las tablas, como si fuera tu libreta, tu guía de teléfono, donde dice www.lanacion.com.ar es este número. Esos servidores, son 13 los servidores maestros, están copiados en cada uno de los proveedores de Internet. Esos servidores, esa red, ese servicio, se llama DNS, Domain Name Service, pueden envenenarse, por así decir. Se puede, han tratado de romperla. Y de hecho, en algún momento sectores grandes, por ejemplo, toda Europa y parte de Asia, se quedaron sin Internet. Pero apagar Internet es básicamente aquello que no se puede hacer por la definición de Internet, porque Internet fue algo que se creó durante la Guerra Fría para que Estados Unidos no quedara desconectado, los centros de comando y control, como se dice, no quedaran desconectados en el caso de que empezaran a caer las bombas atómicas. En el 57 sale el Sputnik, y esto, en general el periodismo miró la nave espacial, el cohete, el lanzador, y los rusos están ganando la carrera espacial. Pero lo que importaba era la esfera de metal de 60 centímetros de diámetro que había en la punta de eso, el satélite, que tenía el mismo tamaño que una ojiva nuclear. En Estados Unidos leyó bien y mandó a hacer una serie de avances, entre otros aprendió a conectar computadoras en red, luego nació la abuela de Internet, ARPANET, en el 69, etcétera, etcétera. Pero la idea de Internet es que no se puede romper. Así que vos lo que podés hacer es destruir por completo un montón de información, dejar una red fuera de línea durante un tiempo. Hay ataques de DOS, se llaman, ataques de denegación de servicio distribuido, donde se usan computadoras de usuarios, miles de computadoras, que están obviamente comprometidas, y esas computadoras tiran un ataque en masa contra un sitio, etcétera. Pero apagarte de Internet es de ciencia ficción un poquito. Me disparaste 10 preguntas, lo que acabas de decir, pero... A ver, voy a concentrarme en algo, he visto justamente desde lo que significa como acción política, esto que acaba de suceder, ¿entendés que esto tiene una intencionalidad corporativa, llamémosla, política, comercial, lo que fuera, o son los que conocemos como los famosos hackers que desafían la seguridad y muestran la vulnerabilidad del sistema simplemente como un desafío profesional? Los hackers tienen esa, la palabra hacker tiene esa connotación desde el 2 de noviembre de 1988, cuando otro gusano hizo mucho más daño que este, aun cuando no se lo proponía a su autor, el gusano Morris, y ahí los hackers pasaron a ser malos. En mi visión del mundo, un hacker no tiene nada que ver con un delincuente, porque yo evito usar la palabra en esos términos, pero está bien, está incrustada de eso también. Yo tengo la impresión, no todo el mundo coincide conmigo, en que esto no fue un intento de robar dinero, esto fue una demostración de fuerza. ¿Por qué? Porque vos no vas contra las corporaciones, que probablemente tienen backup de su información para obtener dinero, y mucho menos infectás 230.000 computadoras. Ahora, también existe la posibilidad, lo decíamos ayer en La Nación Más con Cristian Borghelo, que trabaja en Telefónica, de que haya simplemente sido un accidente. Empezaron a jugar con el código que le robaron a la NSA, que apareció en abril, y se les escapó. Digo, la posibilidad es perfectamente... La posibilidad es perfectamente, digamos, adecuada a lo que pasó, ¿está bien? Porque fue muy grande, sacaron, sí sacaron, muy poco dinero, y fue brutal el ataque, hemos visto tres así en la historia, cuatro, de esta magnitud y tan dañinos. Así que, o es una demostración de fuerza, miren lo que podemos hacer, o simplemente se les escapó el tigre. Como esos virus de laboratorio que se escapan. Exactamente, ponerle que se escapara hoy el virus, algún virus muy, 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 un ébola. Y bueno, ahí tenés una situación muy grave, te va a llevar mucho tiempo y dinero frenarlo. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, yo también tengo 50 preguntas, pero voy a hacer una... No sé, una nada más, mejor sí. Una sola. Cuando vos te referís a los hackers, hubo mucha versión acerca de que esto había partido de Rusia, de Corea del Norte. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes son y cuál es la capacidad técnica que se necesita para lanzar un ataque de estas características? Digo, uno piensa en hackers, yo me imagino, que no sé nada, salvo usar el celular y el procesador de texto, unos jóvenes en Finlandia, abajo de una especie de garage, con un montón de computadoras iluminadas, y oscuro, todo oscuro. Ese es otro virus, ese es el virus Hollywood. Que ataca al periodismo de manera masiva. Para inmunizarnos del virus Hollywood. ¿Qué son los hackers? Son personas, son gente, son grupos, son países. Depende del ataque. Este ataque da la impresión, cuando uno ve el código, no lo he visto yo, pero hablé con gente que lo vio, la parte en que se propaga, que es Eternal Blue, la herramienta que le robaron a la NSA, y pusieron a disposición de todo el mundo, en abril, 14 de abril si no me equivoco. Esa parte anda muy bien, está muy bien hecha, obvio, la hizo la NSA, con cache infinito, y con un montón de gente, básicamente es un ingeniero de sistemas. Vos decís hacker, y lo que está diciendo es ingeniero de sistemas. Un hacker no es un chico que puede bajar de internet un poco de código, y destruir media internet. La otra parte, la del ransomware, la parte que encripta, esa parte está bastante mal hecha, al punto que ya un francés descubrió cómo desencriptar los archivos sin pagar. Porque la encriptación utiliza números primos, para crear las claves. Encriptar es disimular. Sí, encriptar es convertir un texto que cualquiera puede leer en una sopa de letras, en este caso de bits, que solamente va a poder leer, desencriptar aquel que tenga la clave. Es mucho más complicado que esto, pero para decirlo de esta manera, es meterlo dentro de una caja fuerte digital, por así decir. Si no tienes la llave, no la ves. Ahora, para eso se utilizan números primos. Estaba tan mal hecho el código que al terminar de romper todo, no sacaban los números primos de la memoria, por lo que a partir de esos números, se podían restablecer las claves. Así que da la impresión de que estos no son precisamente profesionales. No lo sé y es muy probable que no lo sepamos. Ahora, el ataque de 2011 contra RCA, la compañía que brindaba seguridad a la banca norteamericana y a la industria bélica norteamericana, posiblemente la compañía mejor blindada del planeta, eso fue un ataque muy probablemente de China, dicen, acusó Google, que ya había sido atacado por este método, donde estuvieron meses y meses y meses con código extraordinariamente sofisticado, hasta que hubo alguien que sacó del spam, de la carpeta de correo basura, un Excel infectado, y ahí lograron entrar en RCA. Quiero decir, si entraron en RCA, es más fácil entrar en Fornox con un palo que entrar en RCA. Y lo lograron. Ahí hay cientos de ingenieros de sistemas y muchos millones de dólares, y es una nación la que está atacando. ¿Está bien? Son casos distintos. También hubo chicos que se les escaparon virus, pero realmente hicieron un desastre. Y el del 88, que tiró abajo el 60% de Internet, eso fue un muchacho, Robert Morris, que lo que quiso fue medir el tamaño de Internet, nada más. Y se olvidó de poner una instrucción y rompió todo. Rapidísimo, que nos tenemos que ir a la parte. Por sí o por no. Es creíble lo que dice Putin acerca de la participación de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. ¿En este ataque? Bueno, código de ellos está dentro del virus este. Así que, no sé si lo hizo voluntariamente, no tiene para nada el aspecto de algo que haya hecho la NSA, porque la NSA no quiere que descubran que ellos están metidos ahí. Pero por lo pronto, este código se les escapó. Digo, si vas a crear armas tan peligrosas, empezá por cuidarlas bien. El problema es que hoy no se puede cuidar nada bien, porque todo menos los aviones y otros sistemas cerrados, todo se puede hackear. Digo, les robaron, es como si le hubieran robado una bomba atómica, ¿entendés? En un punto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ariel. Gracias por invitarme.